Lo que está fuera de lugar no debería de ser. Todo el mundo sabe que el municipio siempre, dentro de los órdenes de gobierno, es el más pobre, y luego el Estado y el más rico es la Federación. Y si en esa pobreza de dinero le aumentamos gastos discrecionales, que además son fuertes, pues obviamente es censurable. Yo no estoy de acuerdo con que se gaste tanto dinero en publicidad, porque un gobierno se demuestra con acciones, no con publicidad. Ese es un tema. El otro tema de por qué se están haciendo estas cosas fuera del Comité de Aquisiciones, creo que es un tema que debo llevarlo como ciudadano a una propuesta dentro de una orden del día, que espero que sea, no en la que viene, que es extraordinaria, pero sí en la que venga ordinaria, y decir que ese punto lo debe de tocar el Comité de Aquisiciones, porque es un servicio general.